Gracias, esta es la primera de un 24 de octubre, en 1915 nace Claudio Vaca, fue un futbolista argentino que se desempeñaba en la posición de arquero, debutó en Huracán, luego Boca Juniors y Atlanta. Con el equipo Genel ganó dos campeonatos de AFA, 1943-44, dos copas Carlos Ibarguren, una copa de competencia británica y una copa de confraternidad Escobar-Gerona. Con la selección argentina, una copa América 1946, falleció un 28 de enero de 1995. En 1971, por el torneo nacional de AFA, Don Orione de Barranquera-Chaco cayó derrotado 3-2 con Juventud Antoniana de Salta. Los goles de Don Orione, Jorge Francisco Molina y Carlos Ebel. El equipo de Barranquera formó con Estanilado González, Gregorio Barreto, Jerónimo Domínguez, Juan Valentín González, Raúl Cendra, Oscar Valenzuela. Ahí adelante, Pedro Raícho Ramírez, Eugenio Alegre, Jorge Francisco Molina, Carlos Ebel y Víctor López. El director técnico, José Pepe Lestani. En 1970, nace José Luis Calderón. Es un exfuborista y actual entrenador argentino. Se desempeñó como delantero. Dirige a la división, perdón, a la divisional reserva de Argentino Junior, de la primera división. Con trayectoria, defensores de Cambaceres, estudiantes de La Plata, Independiente, Napoli de Italia, Atlas y América de México, Arsenal de Sarandí y Argentino Junior. Con Cambaceres, ganó Primera C, año 1991. Con estudiantes, un ascenso a primera división de AFA, 1995. Y un torneo Apertura, 2006. Con Argentino Junior, torneo Clausura, 2010. Con Arsenal, una Copa Sudamericana, 2007. Y con los Pinchas, una Copa Libertadores, año 2009. En 1985, Argentino Junior, conquista la Copa Libertadores de América, en el tercer partido definitorio, frente a América de Cali de Colombia, por penales 5 a 4. Los ejecutantes, Jorge Mario Holguín, el Checho Batista, José Luis Pavoni, Claudio Borghi y el quinto, el panza Mario Videla. El arquero, Enrique Vidallé, atajó uno a Anthony de Ávila. El campeón formó con Enrique Vidallé, Carmelo Villalba, José Luis Pavoni, Carlos Pellegrini, Adrián Domenech, Jorge Mario Holguín, el Checho Batista, Emilio Nicolás Comiso. Y adelante, Renato Corsi, Claudio Borghi y el panza Mario Videla. El director técnico, José Piojo Yudica, realizó dos cambios, Carlos Mayor, Miguel Ángel M. En 1975, nace Juan Pablo Ángel, es un ex futbolista colombiano que jugaba de delantero. Su último club fue Atlético Nacional de Medellín, Colombia, equipo en el que inició su carrera como profesional. También se puso la casaca de River Plate, Aston Villa de Inglaterra, en Estados Unidos, Red Bulls, Los Ángeles Galaxy y deportivo Chiva USA. Con Atlético Nacional ganó seis títulos, entre ellas, Primera División, Torneo Apertura, Copa Colombiana, Torneo Finalización y Copa Interamericana. Con River Plate, un torneo Apertura y torneo Clausura, año 99 y 2000, respectivamente. Con Red Bulls ganó dos, con Galaxy tres y con Aston Villa, una Copa Intertoto de la UEFA, año 2001. Y por último, en 1973, por el torneo nacional de AFA, Chaco Forebe, cayó derrotado 5 a 0 con Boca Juniors. Tres goles del cordobés Hugo Curioni, Rodolfo Rodríguez, uno en contra del paraguayo Atilano González. El equipo Genéis formó con Rubén Sánchez, Vicente Pernilla, Roberto Mouso, Roberto Roger, Alberto César Tantini, en el medio campo, el chino Jorge Benítez, Carlos Pachamé, Osvaldo Potente, y adelante, Alfredo Letanú, Hugo Curioni y Rodolfo Rodríguez. El director técnico José Puchero Baraca, realizó dos cambios, Claudio Cazares, Alberto Romero, Forever, el correntino Ramón Villanueva, José Ayala, el paraguayo Atilano González, Juan Valentín González, el correntino Pablo Cáceres, Ricardo Tancho Romero, y adelante, Oscar Ángel Palavecino, el misionero Marcos Rodríguez Fretes, Miguel Ángel Dimeola, Orlando Genolet, y Miguel Ángel Vargas, el director técnico José Pepe Lestani, realizó un solo cambio, Héctor Rodríguez, dirigió el árbitro Roberto Barreiro. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo, será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. Gracias por ver el video.